Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un día más y hoy les traigo una receta típica y original, ya que tengo aquí la receta de la vaca frita pero con otro giro, porque la verdadera y original receta de la vaca frita no lleva ni pimiento ni cebolla solo lleva el ajo, que lo tengo acá tipo pasta machacado y el jugo de, según para la cantidad de una naranja agria o en este caso yo le estoy poniendo la mitad de un limón, el jugo de un limón la mitad porque es bien grande y un poquito de naranja dulce para que se me parezca mucho a lo que es la naranja agria y le vamos a estar poniendo también la manteca de cerdo que es lo que lleva con sal y un poquito de pimienta ya yo hice este paso para que no se haga tan largo es solo ablandar la carne y sobre todo si pueden buscar la carne que es de la parte de la panceta de la barriga, pues quedaría mucho mejor y solo la ablandamos con agua suficiente le vamos a poner una hoja de laurel, una cebolla y dientes de ajo eso es para darle un poco de sabor, nada más y el caldo lo podemos coger para hacer pues una sopa o también guardarlo para hacer una salsa y demás así que comenzamos entonces el siguiente paso que vamos a hacer es poner dos cucharadas de manteca de cerdo que esto es lo que le va a estar dando el sabor a nuestra vaca frita como se le dice bueno y vamos a estar poniendo nuestra carne de menuzada con nuestro ajo que se lo voy a estar poniendo arriba de nuestra carne ya para que se sofría, se fría bien ahí en esa manteca de cerdo bueno vamos a estar poniendo ya nuestra carne con el ajo miren ya lo vamos a estar poniendo esta carne debe freírse debe coger un color doradito y esta es nuestra receta original de vacas fritas no lleva ni cebolla porque yo tengo aquí como ya le estuve diciendo en el canal pero otro de otra forma de hacerla y una cosa que si les voy a decir también es el tip que le voy a dar es que yo me gusta hacer la carne siempre de un día para otro y la otra la guardo en el refrigerador la pongo primero que escurra muy bien en un color para que se me dore bien rápido y no tenga agua porque si la agua al momento como que no se dora como quiero yo porque tiene toda esa agua todo su caldo ahí adentro ok vamos a estar revolviendo le podemos echar si ven otro poquito de mantequita de cerdo pero creo que no va a ser necesario y la sal se la vamos a poner siempre al final con la pimienta y bueno aquí vemos ya nuestra vaca frita como se le dice nuestra carne que coja este color que vamos a estar haciendo ahora ahora es que le vamos a poner la sal la sal que lleva y le vamos a estar poniendo un poquito de pimienta pero recuérdense si ustedes quieren ser la vaca frita original tradicional de mi país es esta no es otra y aquí la tienen voy a revolver y ya le vamos a echar para que coja el sabor de la pimienta y la sal le vamos a estar poniendo ya miren que rica esto es nuestra vaca frita cubana vamos a estarle poniendo apago el fuego y ya le ponemos nuestro jugo por arriba y revolvemos y ya la servimos en la fuente para comer y ya terminamos y bueno mi gente miren que pinta tiene esto hasta aquí ya pues nuestra receta original vaca frita a lo cubano no es nada complicado y rápido de hacer espero que lo pongan en práctica y que me comenten desearles un buen día y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente